En atención a lo dispuesto en el puesto de mando unificado liderado por la Gobernación del Departamento, se ha dispuesto el Decreto 246 que rige a partir del 21 de julio hasta el próximo 6 de agosto. Regirá entonces toque de queda y ley seca desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana de lunes a domingo. No regirá en Barranca de Armeja pico y cédula. Estas son medidas que sean dispuestos en atención al comportamiento ciudadano, pero de igual manera el llamado a que sigamos cuidándonos, sigamos protegiéndonos para poder garantizar una reactivación económica segura y seguir salvaguardando la salud y la vida de los ciudadanos en Barranca de Armeja.